En cantones como Corredores, las temperaturas registradas en los últimos días están entre los 30 y hasta los 36 grados. Estas temperaturas son bastante altas, pero los productores las aprovechan para realizar una serie de quehaceres, como por ejemplo el aporrear frijoles, lo cual los beneficia. Si me ha pensado que el sol es más suave, digamos la aporrea. ¿Porque se abre más la vainica? Ah, no, sí claro, está tostadita la vainica, se abre más. Don Galo, esa actividad muy pocas veces ya se realiza. Muy demasiado de poco. Ya son raros y contados las partes donde se cultiva el frijol, aquí en este lugar. ¿Usted lo cultiva para venderlo o para consumo? Para consumo. ¿Para la familia? Sí, para la familia. Cuando se da un poquito, no porque tampoco, no se da muy bien tampoco. Y en la primera porreada de la semana, podemos decir, de la semana pasada, ¿cuántos sacos pudieron obtener ustedes? Como sacos medellos. Así como estos agricultores, muchos otros aprovechan este sol que hay en esta época seca. ¿Tú vernos? Tú vernos. Acarick.